Lo mejor que puedes hacer es enfocarte en ti. En sacar lo mejor de ti. Todo lo que hagas es consecuencia de lo que hay dentro de ti. Enfocarse en uno mismo significa dedicar tiempo y energía a cuidar el bienestar personal, desarrollarse y conocerse mejor. A veces, nos perdemos en las expectativas de los demás o en las demandas de la vida cotidiana, pero el autocuidado es fundamental para crecer como personas. Algunas formas de enfocarte en ti mismo incluyen establecer límites, decir no cuando sea necesario y proteger tu tiempo personal. Autoconocimiento, reflexionar sobre tus emociones, valores y metas. La meditación, la escritura o la terapia pueden ayudarte. Cuidar tu cuerpo, dormir bien, hacer ejercicio, comer saludablemente y descansar. Desarrollo personal, aprender algo nuevo, perseguir tus pasiones o dedicarte a actividades que te hagan sentir realizado. Tiempo a solas, pasar tiempo contigo mismo, ya sea leyendo, caminando o simplemente. Descansando, puede ser muy valioso para aclarar tus pensamientos. Tú eres el mejor producto de tu negocio, debes mejorarlo todos los días, debes de convertirte en el producto que todos quieren y necesitan porque tienes aportes para cada uno. Tendrás desafíos, pero al final, tú contra tú, esa es la batalla definitiva, ¿no es así? La que realmente importa. No es tú, contra tu vecino. Tú quieres mejorarte a ti mismo y tienes un sentir positivo y otro sentir negativo, la batalla está dentro de ti. No es tú contra tus compañeros de trabajo. Ni tú contra el mundo. Es tú contra tú. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Por qué esta lucha interna es tan crucial? Porque es la única batalla sobre la cual tienes control total. Es la única arena donde tus elecciones, tus decisiones, tus acciones son el único factor determinante. Piensa en ello por un momento. En cualquier otra competencia hay factores externos en juego. Cuando te enfrentas a otra persona, sus habilidades, su preparación, su determinación entran en juego. Cuando te enfrentas al mundo, estás lidiando con circunstancias, con normas sociales, con condiciones económicas que están en gran medida fuera de tu control. Pero cuando es tú contra tú, ahí es donde sucede la magia. Ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento. Ahí es donde tienes el poder de moldear tu destino. Déjame contarte una pequeña historia. Hace años, conocí a un joven que estaba luchando en su carrera. Siempre se estaba comparando con sus colegas. Siempre preocupado por lo que su jefe pensaba de él. Siempre angustiado por el estado de la economía. ¿Y sabes qué? Era miserable. Estaba atrapado. Un día, lo senté y le hice una pregunta simple. ¿Qué pasaría si dejaras de preocuparte por todos los demás y empezaras a enfocarte en convertirte en la mejor versión de ti mismo? La expresión en su rostro fue invaluable. Fue como si se hubiera encendido una bombilla en su cabeza. Por primera vez, se dio cuenta de que había estado librando la batalla equivocada todo el tiempo. Cuando estás constantemente mirando hacia afuera, constantemente comparándote con los demás, estás entregando tu poder. Estás permitiendo que factores externos dicten tu valor, tu éxito, tu felicidad. Pero cuando vuelves ese enfoque hacia adentro, cuando lo haces sobre tu contra tú, es entonces cuando recuperas tu poder. Ahora, casi puedo escuchar a algunos de ustedes pensando, pero no es eso egoísta. ¿No deberíamos considerar a los demás? Y a eso digo, absolutamente. Siempre debemos ser conscientes de los demás. Siempre esforzarnos por contribuir a nuestras comunidades, a nuestras sociedades. Pero aquí está la clave. No puedes darte una taza vacía. No puedes dar lo que no tienes. Al enfocarte en tu propio crecimiento, en tu propia mejora, en realidad estás aumentando tu capacidad para ayudar a los demás. Piénsalo de esta manera. Cuando estás en un avión, ¿qué te dicen sobre las máscaras de oxígeno? Ponte la tuya primero antes de ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque si te desmayas tratando de ayudar a alguien más, no le sirves de nada a nadie. El mismo principio se aplica en la vida. Al enfocarte en tu propio crecimiento, no estás siendo egoísta. Te estás preparando para hacer de mayor servicio a los demás. Entonces, ¿qué significa enfocarte en tu contra tú? Significa establecer tus propios estándares, no basados en lo que otros están haciendo, sino en lo que eres capaz de hacer. Significa competir con la persona que eras ayer. Esforzarte por ser solo un poco mejor cada día. Significa hacerte preguntas difíciles. ¿Estoy viviendo a la altura de mi potencial? ¿Estoy aprovechando al máximo mis talentos? ¿Estoy saliendo de mi zona de confort? ¿Estoy aprendiendo y creciendo cada día? Estas no son preguntas fáciles de responder. Requieren honestidad, autorreflexión, y a menudo llevan a verdades incómodas. Pero, amigos míos, ese malestar es donde ocurre el crecimiento. Ese malestar es la señal de que te estás empujando a ti mismo, de que estás avanzando. Déjame darte otro ejemplo. Una vez conocí a una mujer que estaba aterrorizada de hablar en público. Solo pensar en estar frente a una multitud hacía que le sudaran las manos y que su corazón se acelerara. Pero tenía un mensaje en el que creía, una historia que quería compartir. Así que tomó una decisión. Decidió que su miedo al hablar en público no la detendría más. ¿Se ofreció para hablar en una conferencia nacional? Por supuesto que no. Lo que hizo fue empezar por lo pequeño. Comenzó a hablar más en las reuniones de equipo en el trabajo. Luego se ofreció para dar presentaciones a pequeños grupos. Cada vez se empujó un poco más fuera de su zona de confort. ¿Fue fácil? Absolutamente no. Hubo momentos en que quería rendirse, momentos en que el miedo parecía abrumador. Pero cada vez que enfrentó ese miedo, cada vez que lo superó, se volvió más fuerte. No estaba compitiendo con oradores profesionales ni comparándose con líderes carismáticos. Estaba compitiendo consigo misma, desafiando a la persona que era ayer para ser un poco más valiente, un poco más segura hoy. ¿Y sabes qué? Con el tiempo, esos pequeños pasos se acumularon. Esa mujer que una vez no podía hablar frente a un grupo sin temblar, ahora es una oradora respetada en su industria. No llegó allí tratando de ser otra persona. Llegó allí desafiándose consistentemente a sí misma, haciendo que se tratara de ella contra ella. Este es el poder de enfocarse en tu contra tú. Se trata de una mejora continua e incremental. Se trata de establecer tus propios puntos de referencia y luego superarlos. Se trata de convertirte en la mejor versión de ti mismo, no en una versión de segunda categoría de otra persona. Ahora puedo escuchar a algunos de ustedes pensando, eso suena genial, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo comienzo este viaje de automejora? Bueno, me alegra que lo preguntes. Permíteme compartir contigo algunas estrategias que he encontrado increíblemente poderosas a lo largo de los años. Primero y ante todo, necesitas tener claridad sobre tus valores. ¿Qué es lo que realmente te importa? ¿Qué principios quieres seguir? Esto no se trata de lo que la sociedad te dice que debería ser importante o de lo que tus padres o amigos piensan que deberías valorar. Se trata de profundizar y identificar lo que realmente resuena contigo en tu núcleo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque tus valores actúan como tu brújula interna. Guían tus decisiones, moldean tus acciones y, en última instancia, determinan la dirección de tu vida. Cuando tienes claridad sobre tus valores, se vuelve mucho más fácil enfocarte en tu contrato porque tienes un estándar claro contra el cual medir tu progreso. Déjame darte un ejemplo. Supongamos que uno de tus valores fundamentales es el aprendizaje continuo. Ahora, en lugar de comparar tu conocimiento con el de otros, puedes enfocarte en si estás viviendo a la altura de ese valor. ¿Estás leyendo regularmente? ¿Estás buscando nuevas experiencias? ¿Estás desafiando tus suposiciones? Estos se convierten en tus puntos de referencia, no en cuánto sabe otra persona o qué títulos tienen. Establece metas claras y específicas. Ahora, no estoy hablando de deseos vagos como, quiero tener éxito, o, quiero ser feliz. Estoy hablando de metas concretas, medibles, que estén alineadas con tus valores. Si el aprendizaje continuo es uno de tus valores, una meta podría ser leer un libro al mes sobre un tema fuera de tu área de especialización. Si la salud es un valor, una meta podría ser hacer ejercicio durante 30 minutos, 5 días a la semana. Estas metas específicas te dan algo tangible hacia lo cual trabajar. Una manera de medir tu progreso en tu batalla de tu contra tú. Pero aquí está la clave. Estas metas deben estirarte, pero no deben romperte. Deben ser lo suficientemente desafiantes como para sacarte de tu zona de confort, pero no tan abrumadoras como para que te sientas sobrepasado. Recuerda, estamos apuntando a una mejora continua e incremental. Desarrolla una mentalidad de crecimiento. Esta es la creencia de que tus habilidades e inteligencia pueden desarrollarse a través del esfuerzo, el aprendizaje y la persistencia. Es lo opuesto a una mentalidad fija que cree que tus cualidades están grabadas en piedra, que eres inteligente o no lo eres, talentoso o no. Con una mentalidad de crecimiento, cada desafío se convierte en una oportunidad para aprender y crecer. Cada contratiempo es una oportunidad para desarrollar resiliencia. Cada crítica es una retroalimentación que puede ayudarte a mejorar. Esta mentalidad es crucial en la batalla de tu contra tú porque te permite ver tu potencial como ilimitado. Te anima a abrazar los desafíos en lugar de evitarlos, a persistir frente a los contratiempos en lugar de rendirte. Déjame compartir una historia personal para ilustrar esto. Hace años, decidí aprender un nuevo idioma. Ahora, siempre había creído que no era bueno con los idiomas. Había tenido dificultades con el francés en la escuela secundaria y me había convencido de que simplemente no tenía una mente para los idiomas. Pero a medida que comencé a entender el concepto de una mentalidad de crecimiento, decidí desafiar esa creencia. Comencé con metas pequeñas y manejables. Me comprometí a aprender cinco nuevas palabras al día. Practiqué durante sólo 15 minutos cada mañana. ¿Y sabes qué? Poco a poco comencé a hacer progresos. ¿Hubo días en que me sentí frustrado? Absolutamente. Hubo momentos en que quise rendirme, sin duda. Pero cada vez que me sentía así, me recordaba que esto no se trataba de convertirme en fluido de la noche a la mañana. No se trataba de compararme con hablantes nativos o políglotas. Se trataba de mí contra mí. Se trataba de ser un poco mejor hoy de lo que fui ayer. Y con el tiempo, esos pequeños esfuerzos se acumularon. Hoy en día, aunque no soy un hablante nativo, puedo mantener conversaciones en ese idioma. Puedo leer libros, ver películas e incluso dar presentaciones breves. Más importante aún, me he demostrado a mí mismo que puedo aprender y crecer en áreas donde una vez creí que estaba limitado. El crecimiento ocurre fuera de tu zona de confort. Si siempre estás haciendo lo que es fácil, lo que es cómodo, no estás creciendo, estás estancado. Ahora, no estoy sugiriendo que debas hacerte miserable, pero sí estoy diciendo que necesitas estar dispuesto a enfrentar desafíos, a hacer cosas que te asusten un poco. Recuerda nuestro ejemplo de hablar en público. Esa mujer no superó su miedo evitándolo. Lo enfrentó de frente, en pequeñas dosis manejables. ¿Qué es algo que te asusta un poco? ¿Qué es algo que has estado evitando porque está fuera de tu zona de confort? Identifícalo y luego da un pequeño paso hacia enfrentarlo. Recuerda, no se trata de conquistarlo todo de una vez. Se trata de progreso gradual y consistente. Practica la autorreflexión. Aquí es donde realmente ocurre la batalla de tu contra tú. Es en esos momentos tranquilos cuando eres honesto contigo mismo acerca de tu progreso, tus deficiencias, tus esfuerzos. Reserva tiempo regularmente. Podría ser a diario, semanal o mensualmente para reflexionar sobre tu viaje. Pregúntate, ¿estoy viviendo a la altura de mis valores? ¿Estoy haciendo progresos hacia mis metas? ¿Qué he aprendido? ¿Dónde puedo mejorar? Esta autorreflexión no se trata de castigarte por errores o deficiencias. Se trata de una evaluación honesta y de hacer correcciones en el curso. Se trata de celebrar tu progreso y de identificar áreas para el crecimiento. Desarrolla disciplina. La disciplina es lo que cierra la brecha entre tus metas y tus logros. Es lo que te levanta de la cama para hacer ejercicio cuando preferirías dormir. Es lo que te mantiene trabajando en tu proyecto cuando preferirías ver televisión. Es lo que te hace ahorrar dinero cuando preferirías gastarlo. La disciplina no se trata de perfección. Se trata de consistencia. Se trata de hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Se trata de tomar las decisiones correctas con más frecuencia de lo que no. Aquí tienes un pequeño secreto sobre la disciplina. Se vuelve más fácil con la práctica. Cuanto más ejercitas tu músculo de la disciplina, más fuerte se vuelve. Comienza con algo pequeño. Tal vez sea hacer tu cama cada mañana. Tal vez sea beber agua en lugar de refresco. Estos pequeños actos de disciplina se suman con el tiempo, creando una base para desafíos más grandes. Ahora, podrías estar preguntándote qué tiene que ver la gratitud con automejora. Bueno, déjame decirte. Tiene todo que ver con ella. La gratitud cambia tu enfoque de lo que te falta a lo que tienes. Te ayuda a apreciar tu progreso, en lugar de siempre enfocarte en cuánto te falta aún por recorrer. Te recuerda los recursos y el apoyo que tienes en tu viaje. Más importante aún, la gratitud alimenta la motivación. Cuando estás agradecido por lo que tienes y por lo lejos que has llegado, es más probable que quieras seguir mejorando para aprovechar al máximo tus oportunidades y habilidades. Inténtalo. Al final de cada día, escribe tres cosas por las que estés agradecido. No tienen que ser cosas grandes. Tal vez estés agradecido por una comida deliciosa, por una palabra amable de un amigo o por un hermoso atardecer. Con el tiempo, esta práctica entrenará tu mente para buscar lo positivo, para apreciar tu progreso en tu viaje de tu contra tú. Rodéate de las influencias correctas. Ahora, esto podría parecer contradictorio en una discusión sobre tu contra tú, pero la verdad es que todos somos influenciados por nuestro entorno, por las personas con las que pasamos tiempo, por la información que consumimos. Si estás constantemente rodeado de negatividad, por personas que te desalientan o que menosprecian tus sueños, será mucho más difícil mantenerte enfocado en tu crecimiento personal. Por otro lado, si te rodeas de influencias positivas, personas que apoyan tus metas, libros que te inspiran, entornos que te energizan, estás creando una atmósfera propicia para el crecimiento. Esto no significa que necesites cortar de raíz a todos los que no estén de acuerdo contigo. La crítica constructiva y las perspectivas diversas son valiosas, pero sí significa ser intencional sobre las influencias en tu vida. Elige pasar tiempo con personas que te desafíen a ser mejor. Lee libros que expandan tu mente. Crea un entorno que apoye tus metas. El fracaso es un maestro. El fracaso no es tu enemigo, es tu aliado. Cada fracaso, cada contratiempo, cada error es una oportunidad para aprender y crecer. Piénsalo. Si nunca fracasas, probablemente significa que no te estás empujando lo suficiente. Estás permaneciendo seguro dentro de tu zona de confort. Pero recuerda, el crecimiento ocurre fuera de esa zona de confort. Cuando fracasas, no te castigues. En su lugar, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para mejorar? Este cambio de perspectiva convierte cada fracaso en un peldaño hacia el éxito. Recuerdo a un joven emprendedor a quien mentoreé una vez. Había puesto todo su corazón y alma en una idea de negocio solo para verla fracasar espectacularmente. Estaba devastado, listo para renunciar a sus sueños de ser emprendedor. Pero cuando nos sentamos a analizar que salió mal, comenzó a ver las valiosas lecciones en su fracaso. Aprendió sobre la investigación de mercados, sobre la planificación financiera, sobre la importancia de la adaptabilidad. Esas lecciones se convirtieron en la base de su siguiente empresa, que resultó ser un gran éxito. La décima estrategia es celebrar tu progreso. En la búsqueda implacable de la automejora, es fácil enfocarse siempre en lo que sigue, en cuanto te falta aún. Pero es crucial hacer una pausa y reconocer lo lejos que has llegado. Celebrar tu progreso no se trata de volverse complaciente. Se trata de reconocer tus esfuerzos, aumentar tu motivación y reforzar los hábitos positivos que te han llevado hasta aquí. ¿Seguiste tu rutina de ejercicios esta semana? Celébralo. ¿Finalmente tuviste esa conversación difícil que has estado posponiendo? Celébralo. ¿Aprendiste una nueva habilidad? Celébralo. Estas celebraciones no tienen que ser gestos grandiosos. Tal vez sea darte el gusto de tu comida favorita o simplemente tomarte un momento para sentirte orgulloso de ti mismo. Lo importante es reconocer tu progreso en la batalla continua de tu contra tú. Desarrollar una ética de trabajo fuerte en el camino de la automejora. No haya tajos. El éxito en cualquier forma requiere trabajo duro. Pero aquí está lo hermoso del trabajo duro. Está completamente bajo tu control. No puedes controlar tus talentos naturales. No puedes controlar las circunstancias en las que naciste. Pero puedes controlar cuánto trabajas. Puedes controlar cuánto esfuerzo pones en tus metas. Y con el tiempo, el esfuerzo constante puede superar muchos obstáculos. Desarrollar una ética de trabajo fuerte no se trata de trabajar hasta agotarte. Se trata de presentarte consistentemente, de poner un esfuerzo enfocado y de persistir incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Se trata de hacer lo que debe hacerse, ya sea que tengas ganas o no una vez conocí a un joven atleta que no era naturalmente talentoso. No era el más rápido. No era el más fuerte. No era el más coordinado. Pero lo que le faltaba en talento natural lo compensaba con una ética de trabajo increíble. Siempre era el primero en llegar a las prácticas y el último en irse. Pasaba horas estudiando cintas de juegos, perfeccionando su técnica, trabajando en sus debilidades. ¿Y sabes qué? Con el tiempo, superó a muchos de sus compañeros más talentosos naturalmente. Su ética de trabajo se convirtió en su superpoder en su batalla personal de tú contra tú. En el mundo actual de gratificación instantánea, la paciencia se ha convertido en una virtud rara. Pero en el camino de la automejora, la paciencia es absolutamente crucial. El cambio real y duradero lleva tiempo. Construir nuevos hábitos, desarrollar nuevas habilidades, superar patrones arraigados. Estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Requieren un esfuerzo constante a lo largo del tiempo. Y ahí es donde entra la paciencia. La paciencia no significa espera pasiva. Significa continuar trabajando hacia tus metas, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Significa confiar en el proceso, sabiendo que los pequeños esfuerzos constantes se acumularán con el tiempo. Piensa en ello como plantar un árbol. Cuando plantas una semilla, no ves resultados inmediatos. Durante mucho tiempo, podría parecer que no está pasando nada. Pero debajo de la superficie, las raíces están creciendo, fortaleciéndose, preparándose para sostener el árbol que eventualmente emergerá. Tu crecimiento personal es muy similar. Los esfuerzos diarios que realizas, incluso cuando no ves resultados inmediatos, están sentando las bases para tu éxito futuro. La estrategia número 13 es desarrollar inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la habilidad de entender y manejar tus propias emociones, así como reconocer e influir en las emociones de los demás. Y déjame decirte, en la batalla de tu contra tú, la inteligencia emocional es un cambio de juego. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestro comportamiento está impulsado por nuestras emociones. El miedo puede impedirnos tomar riesgos. La ira puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas. La frustración puede hacer que nos rindamos demasiado pronto. Pero cuando desarrollas inteligencia emocional, ganas la capacidad de reconocer estas emociones y manejarlas de manera efectiva. La inteligencia emocional te permite pausar entre un desencadenante emocional y tu respuesta. Te da el poder de elegir tus reacciones en lugar de ser controlado por ellas. En el camino de la automejora, esto es invaluable. Por ejemplo, digamos que estás trabajando hacia una meta y enfrentas un contratiempo. Sin inteligencia emocional, podrías reaccionar con frustración o decepción, posiblemente incluso renunciar. Pero con inteligencia emocional, puedes reconocer estos sentimientos, procesarlos y luego elegir una respuesta más productiva. Puedes ver el contratiempo como una oportunidad de aprendizaje, ajustar tu enfoque y seguir adelante. Desarrollar inteligencia emocional es un viaje en sí mismo. Implica practicar la autoconciencia, aprender a manejar tus emociones, desarrollar empatía y mejorar tus habilidades sociales. Pero la recompensa es enorme. No solo te ayuda en tu camino de crecimiento personal, sino que también mejora tus relaciones, tus habilidades de liderazgo y tu calidad de vida en general. La estrategia número 14 es cultivar la curiosidad. La curiosidad es el motor del aprendizaje y el crecimiento. Cuando eres curioso, estás abierto a nuevas ideas, nuevas experiencias, nuevas formas de pensar. Es más probable que hagas preguntas, que explores, que desafíes tus suposiciones. En la batalla de tu contra tú, la curiosidad es tu arma secreta. Te mantiene comprometido en tu camino de crecimiento personal. Te impide volverte complaciente o quedarte atrapado en tus formas. Te impulsa a expandir continuamente tus conocimientos y habilidades. Una vez conocí a un empresario exitoso en sus 60 años que atribuía su éxito continuo a su insaciable curiosidad. Me dijo, el día que deje de ser curioso es el día que deje de crecer. Este hombre estaba constantemente leyendo, haciendo preguntas, probando cosas nuevas. Encaraba cada día con un sentido de asombro y un deseo de aprender algo nuevo. Y como resultado, continuó evolucionando y adaptándose en un mundo empresarial en rápido cambio. Entonces, ¿cómo puedes cultivar la curiosidad? Comienza por hacer más preguntas. Cuando te encuentres con algo nuevo o diferente, en lugar de descartarlo, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Haz que sea un hábito explorar temas fuera de tus intereses habituales. Prueba nuevas experiencias. Desafía tus suposiciones. Cuanto más ejercites tu curiosidad, más fuerte será. La atención plena es la práctica de estar completamente presente y comprometido en el momento actual. Consciente de tus pensamientos y sentimientos, sin dejarte atrapar por ellos. Y en el contexto de tu contra tú, la atención plena es una herramienta poderosa. ¿Por qué? Porque tan a menudo nos dejamos atrapar por arrepentimiento sobre el pasado o preocupaciones sobre el futuro. Reproducimos errores antiguos o nos inquietamos por desafíos potenciales. Pero nada de eso nos ayuda a crecer. El crecimiento ocurre en el momento presente, en las elecciones que hacemos, en las acciones que tomamos ahora mismo. La atención plena te trae de vuelta al presente. Te ayuda a enfocarte en lo que puedes controlar. Tus pensamientos, tus acciones, tus respuestas en este momento. Te permite comprometerte plenamente con tus tareas actuales. Dals toda tu atención a tus esfuerzos de crecimiento personal. Además, la atención plena te ayuda a ser más consciente de tus pensamientos y patrones. Te permite observar tus hábitos mentales sin juicio. Y esta conciencia es el primer paso para cambiar esos hábitos que no sirven a tu crecimiento. Puedes comenzar a practicar la atención plena con ejercicios simples. Intenta tomar unas respiraciones profundas y enfocarte únicamente en la sensación de respirar. O cuando estés comiendo, presta toda tu atención al sabor, las texturas y los olores de tu comida. Estos pequeños momentos de atención plena pueden extenderse gradualmente a otras áreas de tu vida. Mejorando tu enfoque y conciencia en tu camino de crecimiento personal. El cambio es la única constante en la vida. Y tu capacidad para adaptarte al cambio es crucial en la batalla continua de tu contra tú. El mundo a nuestro alrededor está evolucionando constantemente. Y para seguir creciendo, necesitamos evolucionar. Aceptar el cambio no significa que tengas que amar cada cambio que se te presente. Significa estar abierto a nuevas posibilidades. Estar dispuesto a ajustar tu rumbo cuando sea necesario. Y ver el cambio como una oportunidad de crecimiento en lugar de una amenaza. Piénsalo. Cada gran avance en tu crecimiento personal involucrará algún tipo de cambio. Es posible que necesites cambiar tus hábitos, tu mentalidad, tu entorno. Resistir estos cambios solo te detendrá. Aceptarlos abre nuevas avenidas para el crecimiento. Recuerdo a un colega que había estado en el mismo trabajo durante más de dos décadas cuando su empresa sufrió una gran transformación digital. Muchos de sus compañeros de trabajo resistieron, aferrándose a las viejas formas de hacer las cosas. Pero mi colega vio este cambio como una oportunidad. Se sumergió en aprender los nuevos sistemas, aunque al principio fue un desafío. Como resultado, no solo mantuvo su trabajo en un momento en que otros estaban luchando, sino que también descubrió una pasión por la tecnología que le abrió nuevas oportunidades de carrera. En el camino de la automejora, cometerás errores. Tendrás contratiempos. No cumplirás con tus propias expectativas en ocasiones. Y en estos momentos, la capacidad de perdonarte a ti mismo es crucial. Aferrarte a la culpa, la vergüenza o el arrepentimiento no sirve a tu crecimiento. Te mantiene atrapado en el pasado, drenando la energía que podrías estar usando para avanzar. El autoperdón te permite aprender de tus errores, sin quedar paralizado por ellos. Esto no significa absolverte de la responsabilidad o ignorar las consecuencias de tus acciones. Significa reconocer lo que salió mal, aprender de ello y luego liberar las emociones negativas para que puedas concentrarte en hacerlo mejor la próxima vez. Y este principio de perdón también se extiende a los demás. Mantener rencores, alimentar resentimientos, estas cosas ocupan espacio mental y emocional que podría usarse mejor para tu crecimiento personal. El desarrollo personal es un proceso continuo de mejora de habilidades, conocimientos y actitudes que te permiten alcanzar tu máximo potencial. Al enfocarte en tu desarrollo, puedes descubrir nuevas oportunidades, mejorar tu autoestima y adaptarte mejor a los desafíos de la vida. Aprende algo nuevo, invierte tiempo en aprender una nueva habilidad o ampliar tu conocimiento en un área que te apasione. Puedes tomar cursos en línea, leer libros o unirte a grupos de discusión. Desarrolla hábitos positivos, los hábitos diarios influyen mucho en tu crecimiento. Hacer ejercicio, leer, meditar o llevar un diario son hábitos que pueden mejorar tu vida. Desarrolla la inteligencia emocional, aprender a gestionar tus emociones, entenderlas de los demás y mejorar tus habilidades de comunicación interpersonal te ayudará a tener relaciones más saludables y a tomar decisiones más sabías. Acepta y aprende de los errores, el crecimiento personal implica asumir retos y aprender de los fracasos. No tengas miedo a equivocarte, ya que cada error es una oportunidad para aprender algo nuevo. Rodéate de personas que te impulsen, busca personas que compartan tus metas o te inspiren a ser mejor. Las influencias positivas te ayudarán a mantenerte motivado y en el camino correcto. Autocuidado mental, trabaja en tu bienestar mental. La meditación, la lectura de libros sobre psicología positiva o asistir a terapias pueden ayudarte a conocerte mejor y a manejar el estrés o la ansiedad. Nos vemos en otra capacitación. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que te ayudará a alcanzar el éxito.